Las guarniciones del Ejército Popular de Liberación de China en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao completaron este jueves rotaciones rutinarias. Estos ejercicios rutinarios que se realizan de forma anual de los cuarteles del Ejército Popular de Liberación de China fueron aprobados por la Comisión Militar Central. Comenzaron por la noche y fueron completadas a primeras horas del jueves. El personal del EPL en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao recibió formación militar y legal para mejorar su capacidad de defensa en ambas regiones. Esta es la vigésima o segunda rotación del cuartel de la región administrativa especial de Hong Kong desde 1997 y la vigésima en la región administrativa especial de Macao desde 1999.